Adiós ¿Cómo andan? Bien, bien, disculpa no te contesté antes No pasa nada No pasa nada No, justo ahí algunos me contestaron, otros que están llegando lo que hablábamos con Cris que siempre decimos de por ahí hacerlo un sábado para que puedan estar todos, porque como hay muchos que están, no sé, en España en Portugal, el cambio del horario entonces siempre quedamos a las 5 de la tarde, el tercer miércoles pero bueno, siempre es medio un lío y sobre el momento me dicen uy, no puedo estar, o llego más tarde entonces digo, bueno pero el sábado también, a mí se me complica las mañanas, entonces bueno, nada, estamos ahí ¿Viste? Para cruzar el horario con muchas personas siempre tiene un un algo ahí alguien que no se puede hay alguien que no puede que puede más tarde después me dicen no, pero más temprano porque acá son más bien de la noche o las 11 y digo, pero si lo hago más temprano no, 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 viste es como entonces bueno queda ahí y quien puede y después no ven que queda grabado y me escriben y intercambiamos siempre ahí todo por mails bueno, ¿cómo andan ustedes? Todo bien Estamos justo esta semana lanzamos un formulario de reinscripción de voluntarios y alumnos de Serps en Fronteras y estamos también en Onda Azul esperando una confirmación de un de un protocolo de seguridad así que montamos y enviamos para la vigilancia sanitaria ¿se comprende? Sí para la vigilancia acá de salud para que nos den el el ok y ahí vamos a volver con las clases de Onda Azul pero con 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 solo dos alumnos por horario una toda una adaptación ¿no? del formato original así vamos a tener que cambiar muchas cosas para poder volver ahora no cuanto antes claro y eso es ¿cuándo volverían ahora? ¿el mes que viene? Sí queremos queremos que sea ya así pero en Onda Azul no tenemos muchas ropas muchos trajes muchos trajes ¿se tienen que meter con trajes o digamos o remeras o lycra mejor trajes ¿ah sí? sí igual depende depende mucho el alumno pero muchos dependiendo la discapacidad tienen se quedan con frío muy rápido claro y por ahí o los niños con autismo o por ahí el contacto con el agua es muy fuerte ahí siempre con una ropa con una lycra con algo funciona mejor claro no es por un tema de que el agua está fría sino que es más por digamos por cada uno en subs en fronteras como tenemos casos de miembros paralizados o de miembros amputados siempre decimos que el traje es un EPI es un equipamiento de seguridad porque ya tuvimos casos ponele conmigo pasó yo era la voluntaria del aula la referencia de la clase y era una alumna caderante sin sensibilidad en las piernas y surfando pronado acostado de pecho abajo y ahí surfeamos una hora como que se caen bastante las piernas por las laterales y uno tiene que estar como poniendo arriba y ella insistía que quería surfear sin traje sin traje insistió 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 que hacía mucho calor que quería entrar sin traje sin traje que es como es difícil más difícil para ponerse uno de piernas long y porque hacía calor y hacía calor y insistió y todo bien fuimos cuando se terminó la clase que la sacamos la viramos para poner en la silla estaba con las rodillas abiertas así dos sangrando con sangre haciendo una cena que nos miramos así y ya saqué como la laicra la cubrimos para que no pegara sol eso pero encima como tiene parálisis la circulación es diferente y la cicatrización es larguísima entonces estuvo un tempazo sin poder surfiar y encima como cuidando eso que el tiempo es muy curativo y todo entonces no abrimos más a partir de ahí encima si tenés algún membro paralizado sea brazos o piernas tiene que estar de long claro porque te protege te protege y lógico sí bueno yo con surf en surf sin límites también usamos traje más allá de que el agua está más fría y por una prevención de los chicos también es por desde lo sensorial no es como un desafío más el ponerse el traje entonces es una actividad previa que está buena para que los chicos la empiecen a tolerar entonces más que nada cuando por ahí hace mucho calor acá y dicen no viste traje no igual están también sino las lycras que algunos se meten con lycra pero siempre como intentamos de que el traje sea como un algo que tengan que usar como un por seguridad también y por por sensorial también ¿no? Sí tu formación terapeuta ocupacional sí si no me engaño tiene unos estudios que que hablan del del justo de la contención ¿no? de lo lo que se hace bien vestirse con ropas que tengan esta contención sí incluso un un momento una profesional Teo también empezó a usar en clases de de kayak que hacían en la pileta pero no tenían necesidad de usar el traje pero agregó el traje en esta actividad también por lo sensorial con un foco en autismo ¿no? Totalmente sí nosotros también por ahí algunos no pero bueno hace calor y digo como un objetivo para ellos de poder tolerar y después esa contención que una mamá me decía no puedo creer que mi hijo esté usando un traje y siempre buscaba el mismo claro y digo bueno este va a ser de él y como le quedaba perfecto cada vez que venía él usaba ese mismo traje porque era el todo negro y el que lo ajustaba bien y él se sentía que estaba súper contenido era una de las cosas nunca se había metido al agua nada pero lo del traje lo marcó más que de hecho teníamos siempre un formulario para que los padres llenen antes y después y una de las cosas fue como la emoción de que mi hijo usó el traje y se quedaba con el traje y de hecho sonreía cada vez que se ponía el traje entonces digo más allá del surf en sí mismo cuando hablamos de surf terapia digo la previa ya sea el traje u otras actividades que son que se hacen por ahí en la arena que digo que vienen más allá de la actividad propia del surf eso fue como un pero está bueno eso para para proteger y demás está bueno de poder usar y decían que no tenían mucha cantidad y por eso habíamos empezado a decir eso en Onda Azul como que antes hacíamos las clases con parcería con una escuela entonces pegábamos todo de ahí los equipamentos todo entonces no teníamos propios y lo que pasó fue que más o menos a unos dos años lo que pasa es que el último año y medio casi no tuvimos clase casi no tuvimos no tuvimos entonces hace un tiempo ya que estamos como utilizamos algunos que pegué de surf sin fronteras y llevé como la clase de los domingos y los domingos no usan en surf sin fronteras como que yo pegaba allí y llevaba y traía otra vez lavaba todo pero empezamos a pegar algunas donaciones de ropa así y las ropas de ustedes las consiguieran comprar o son donaciones también como si no en principio compramos porque no no teníamos nada de equipamiento lo que son las tablas si son todas tablas prestadas de la escuelita de surf de ese lugar nosotros empezamos en Miramar que es acá en la costa y y ahí las escuelitas de surf nos donaban digamos nos prestaban las tablas porque bueno también empezamos y no equipamiento no teníamos nada de nada y en el momento cuando empezamos como con el tema de las donaciones y demás lo que era la tabla salía un montón y no nos daba el presupuesto realmente no daba entonces ellos nos prestaron las tablas y después los trajes sí compramos pero y después ellos también nos prestaban trajes entonces era una mezcla digamos tenemos trajes pero tendremos 10 trajes como mucho o sea nuestros propios y después con las donaciones el año pasado que tampoco hicimos por todo el COVID nos donaron pero laicras eso sí nos donaron pero pero lo que decíamos es el traje y después por ahí arriba la laicra pero el traje es fundamental y este año que la idea es volver estamos ahí en la búsqueda de donación de trajes pero sí trajes usados trajes que ya no tengan más ¿no? viste para chicos adultos y hacer una recolección de trajes ¿y ustedes cómo están ahí? ¿van a volver? ¿tienen planes de volver? tenemos planes de volver el año pasado estuvimos a punto de volver el tema es que primero era como que decían que sí se podía después que no como bien de protocolo algunos de los chicos más que nada nos guiamos con esta escuela que son la mayoría de los instructores vienen de ahí o son amigos como la escuelita es como que nos fusionamos porque al principio necesitábamos gente y lógicamente que eran ellos los que nos nos dieron una mano enorme y y el año pasado lo íbamos a volver a hacer pero bueno los chicos decían hay instructores que entraban al agua con era ridículo con una claro y yo decía con los chicos es como y en un momento estábamos por ir para hacer como un tiempito y probar pero después no nos dio ni desde lo económico porque también era instalarnos allá y medio viste sobre la marcha ir viendo la verdad es que yo no me quise arriesgar y digo prefiero que todo esté más tranquilo y y bueno este año en teoría se va a poder pero bueno hay que ver bien cuáles son los protocolos y si se van a usar protocolos de qué manera lo vamos a hacer ahí hay que ver bien desde la comunidad ver qué nos dicen y de qué estamos ahí en el habla yo tengo unas ganas que que no aguanto más pero pero bueno vamos a ver qué pasa no como que es una incertidumbre todavía pero yo creo que sí sí vamos por ese proyecto es en Miramar es en Miramar en realidad iba a empezar a ser en Mar del Plata pero justo había justo había elecciones ese año y cambiaron las personas que que habíamos hablado como para que nos den un espacio en la playa y demás entonces como que quedamos en el aire y a través de un amigo que me dijo vénganse para Miramar que acá conocí a un montón de gente que podía colaborar y demás y empezamos ahí en Miramar la idea la idea de surf es que pueda estar y que sea que en cada lugar donde pueda estar haya equipo formar equipo y que ese equipo trabaje en ese lugar y ser un poco móvil sobre la costa decir bueno somos móviles y a la vez los chicos que están porque lo que nos pasa es ya no creo que les pase porque hay gente que ya vive ahí pero acá era la gente que venía de vacaciones los chicos que vienen de vacaciones en temporada y los chicos que viven ahí en la costa entonces para que haya una continuidad decíamos bueno hay que formar equipo y que ese equipo se mantenga en ese lugar y después hacer en otro lugar si es Mar del Plata si es Santa Teresita no sé los lugares que sean de la costa y que surf pueda estar y pueda armar equipo pero bueno Miramar es donde arrancamos y es donde se hizo y donde estábamos después la idea es ir armándonos y hacer un poco como abrir esa es la idea pero bueno y después ahora ahora en octubre también estamos pensando en empezar acá en el río acá estamos en Buenos Aires entonces es hacer actividades afines a lo que es la naturaleza el agua no necesariamente surf para los chicos que están acá y que también esto que tengan continuidad en el año porque eso es lo que nos pasa a nosotros con el programa es como que es temporada de surf pero después durante el año es continuar con los chicos con las familias y seguir trabajando en un espacio que pueda ser al aire libre y hacer actividades afines al agua así que ese es el proyecto digamos que ya se viene también ahí de la mano las clases hay en tu proyecto siempre son en un grupo mira cuando lo que pasa es que en el proyecto nosotros empezamos en el 2019 18 19 no en el 2019 hace re poquito y después vino la pandemia o sea que fue una temporada que hicimos fue muy poco y esa vez era se podía hacer y lo hacíamos en grupo los chicos obviamente cada uno con un instructor y con dos personas eran tres por uno tres terapeutas o no necesariamente terapeutas pero eran tres voluntarios con un chico y pero el después era el grupal el compartir y siempre fue grupal o sea individualizado en cuanto a saber quién venía con qué características y trabajar individualizado pero éramos varios al mismo tiempo claro al mismo tiempo y este año seguramente que eso se va a reducir por eso estamos viendo ahí con el tema de los protocolos y demás por ahí hacer grupos más chiquitos más reducidos y y bueno ver de hacer eso pero sí la idea era compartir y los chicos de tener un espacio de pertenencia porque la mayoría he armado un grupo muy donde venían siempre los mismos más allá de que después se sumaban otros y ya era un grupo más de adolescentes entonces era como su era su escuela de surf era el lugar de pertenencia ya entre ellos entre uno y otros ya se iban ¿viste? ayudando entonces el que más sabía ayudaba al otro se incentivaban ya había un grupo después se hacía una ronda donde compartían y eso estaba buenísimo entonces también estaba pensado para también para hacer campamentos bueno hay un montón de ideas y de posibilidades y de posibilidades que bueno a todos ahora es como que nos pasa y justo una de las preguntas era ¿quiénes estaban de las organizaciones activamente hoy trabajando? porque muchos en todos lados ¿no? que no se puede y no se puede y hay otros que sí que están activamente ya sí pero todos reducidos o sea en general la mayoría redujo y se hizo en vez de los que hacían grupal se hacían grupos más pequeños y hay otros que todavía ni siquiera pudieron retomar bueno como en nuestro caso sí hay onda azul lo vamos a hacer con dos o tres niños al mismo tiempo con un equipo ¿no? cada uno con un equipo para que no estén como agrupados y puedan distribuir ahí pero con estos momentos de llegada y salida compartida claro pero así también creo que vamos a ser de a dos al máximo sí y vamos a intentar como combinar dos que tengan más afinidad o una cosa así para que tengan mismo la interacción que siempre fue el principal objetivo de onda azul el social la interacción ¿no? ahí el grupo ¿no? y bueno en Serbs en Fronteras también vamos a hacer eso de dos dos alumnos individualizados también pero intentando no cruzarse claro porque como que ya son más personas el equipo es más grande en onda azul el equipo son dos en Serbs en Fronteras por ahí vamos a tener equipos de dos equipos de tres de cuatro o de cinco a depender del alumno entonces son dos grupos cinco voluntarios el alumno más un familiar ya es una fiesta claro ya son un montón sí sí y aparte allá están como bastante con el tema COVID es como es un momento ¿no? acá está un poco más tranquilo ahora está pero es un tema sí está más tranquilo porque todos nos acostumbramos pero la verdad que todavía está lejos de pasar y fue terrible y es terrible solo que estamos más acostumbrados y estamos todos vacunados entonces da como una tranquilidad ahí sí claro y después así como desafíos ¿no? otra de las cosas para hablar era como ¿qué desafíos? uno bueno es el COVID que creo que en la mayoría es el principal desafío que hoy de las organizaciones que hoy nos encontramos con el mayor desafío ¿no? ¿qué otros desafíos así ustedes encuentran en sus organizaciones en el momento de hoy por hoy decir bueno es un desafío o nos cuesta o es difícil de acceder a ser terapia en qué cosas puntuales como consideran que le sigue siendo como un desafío digo el COVID más allá del COVID que es algo que ya tenemos todos ¿no? ¿quieres hablar? no así dentro de la SCF por lo menos creo que lo que veo es más desafiante poder abrazar a todas las personas que quieren realmente practicar y tener más voluntarios y los voluntarios que se enganchen y al final somos no sé 40 voluntarios y realmente los que trabajan y se dedican son no sé 7 o 8 personas y que todos tienen sus trabajos y sus cosas y un montón de cosas quedan sin resolver porque nadie tiene tiempo estamos todos corriendo atrás de pagar nuestras cuentas y de trabajar y nuestros proyectos y no tenemos mucho tiempo de hay que hacer cosas por ejemplo te doy un ejemplo se rompió hace como un mes se nos rompió el picaporte de la puerta y le estamos abriendo metiendo un destornillador para intentar abrir y es una boludez pero nadie tiene tiempo de ir ahí y llamar a alguien tampoco tenemos mucho dinero como para esa es otra cuestión financiamiento siempre está ese debate interno si aceptamos financiamientos qué tipo de financiamiento nosotras particularmente pensamos que tal vez un financiamiento sería bueno remunerar algunas personas para que trabajen y tengan ese tiempo de dedicarse más otras personas creen que no que tiene que ser todo voluntario porque cuando el dinero entra en el medio es otra cosa y es una discusión que está siempre y nunca resolvemos nada si yo creo que lo que hace con que esta discusión sea más así difícil es porque hay política en el medio el tema política acá en Brasil está complicado y para lidiar así con grupos de personas y con esto por el medio ya empezamos a hablar de asuntos que no queremos a meter en este medio entonces siempre hay así una cuestión de que vamos a intentar ir por el camino de que no necesitemos del gobierno que no necesitemos de la municipalidad ni de nada así pero hay como certificaciones ahí empezás a entrar en todo un tema de burocracías que es política no tiene como no ser claro es de la única manera digamos de financiamiento es como no es la única porque hay maneras de intentar financiamientos privados claro pero lo que va a pasar con el privado es que sea una empresa la empresa va a querer que su marca esté ahí va a querer ser vista y decir a todos que estoy ayudando este proyecto es la forma como funciona si no la empresa también no de qué forma voy a estar poniendo plata ahí y no voy a tener el beneficio que es el marketing para ellos entonces hay esta cuestión yo creo que también hay desconocimiento acerca de los caminos cuando uno habla así son las maneras de hacer con que esta entidad sea Cerro Sin Frontera o Onda Azul sea independiente financieramente sea capaz de custear los profesionales los equipamentos de ofrecer también cierta comodidad a los voluntarios un lunch el transporte que los pase a buscar a todos no ahí si hay un transporte que pasa a buscar a todos ya hay una interacción ahí adentro de este momento entonces en Onda Azul ya estamos como un paso adelante en eso ¿por qué digo un paso adelante? porque estuvimos como hicimos una parcería con una empresa que trabaja con proyectos deportivos entonces acá en Brasil hay algunas leyes de incentivo fiscal no sé si me vas a comprender porque yo hablo más o menos igual te entiendo hay que hay unas palabras que uno piensa que solo va a ser una cosa dentro del contexto se entiende perfecto porque por ahí usamos distinto una palabra pero se entiende súper bien si no te pregunto si no entiendo algo yo te pregunto pregunta eso claro yo le digo a ella cuando yo hablo algo raro decime que no está bien bueno hay algunas leyes que incentivan como las grandes empresas a donar para proyectos sociales y la plata que donas te va de descuento en los impuestos entonces esta empresa trabaja con este proyecto con estas leyes y ahí como que presentamos un proyecto en la ley de incentivo al deporte que es un proyecto que abrange así todas las localidades de Onda Azul que son cuatro son cuatro ciudades dos ciudades acá en el mismo estado acá en Santa Catarina una ciudad en Sao Paulo y una otra ciudad en Maceió que es nordeste ya bien arriba entonces hicimos un proyecto que da para cada ciudad profesionales equipamientos de tabla de todo y calculamos el valor de todo eso pusimos el proyecto y fue aprobado para captación ahora que la ley aprobó yo tengo que ir buscar las empresas que son empresas que tienen que ser multinacionales no empresas de lucro real que se llama acá que tienen al año una ganancia de no sé cuántos millones no sé y esta empresa que nos está con esta parcería está haciendo eso sin cobrarnos nada anticipadamente pero después que se termine todo que consigamos captar toda la verba ellos van tener su pago entonces estamos ahora en este momento de captación bien bueno ahí están ahí sí y ahí y por eso te digo que estamos ya un paso más adelante ahí sí tenemos como una titularidad de utilidad pública que es una titularidad que te da la municipalidad es como un sello que te dice que sos una entidad que es de interés público claro prestás un servicio público a la sociedad claro entonces onda azul entonces está en cuatro como en cuatro lugares sí ah mira estamos decimos no que queremos estar en todas las playas de brasil tipo en todos los estados con el claro bueno cuatro ya bueno van cuatro brasil es grande pero sí sí un poco con surf era eso cuando me preguntás no sé si en todos pero ir moviéndonos en lo que es la costa y poder ofrecer y después yo siempre digo que si hay otras organizaciones o bueno unirnos o mismo poder hacer como este intercambio porque en Argentina pasa también que no hay por ahí hay surf adaptado pero bueno los programas de surf bueno está Mayra también con su programa y demás y decís se va conociendo y digo bueno que mientras más haya mejor digamos entonces también eso como promocionar que se pueda ir como expandiendo cada vez más y bueno abarcar porque está buenísimo sí lo que hacemos es que y hay más 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 ciudades que quieren que nos buscan y estamos acá queremos poner onda azul acá también pero no no conseguimos no damos basto claro por más que lo que hacemos vamos hasta la ciudad un representante uno o dos personas y hacemos un entrenamiento hablamos de lo que hacemos apresentamos la institución cuando vamos ya tenemos los dos representantes que siempre son dos personas una que sea más conocedora del autismo y otro que sea más conocedor de surf para que tenemos una coordenación de mar y una coordenación de arena que llamamos y damos este entrenamiento y tenemos una teoría y un día práctico que ahí vamos a la playa y tenemos esta experiencia con un grupo reducido de niños pero lo que empezamos a tener en una ciudad u otra es que no tenemos control de qué forma están usando del proyecto porque ahí se empiezan a querer meter políticos se empiezan a hacer como promover hacer una promoción a veces personal de las personas que están ahí entonces como que decidimos que vamos a primero organizarnos para dar mucha asistencia a ese que tenemos que ya es bastante en cada ciudad hay una media de 60 crianças entonces es mucha gente y se tienen 60 niños voluntarios tenés que tener sí sí y si uno no tiene algo sabe que sienta que tenés proximidad a veces los coordenadores hacen cosas que no tenemos conocimiento de lo que están haciendo o se inscriben en editales locales en busca de plata o para mover mismo el proyecto lo que está bueno pero si nosotros no nos quedamos sabiendo no está tan bueno porque tenemos un contrato pero no está tan bueno sino está tan específico de todas las cosas que pueden pasar la cantidad está buena pero asusta un poco porque te sale un poco de la mano claro y no queremos que salga de la mano y ustedes cuántos son activamente que hoy decían que por ahí involuntarios activamente cuántos son trabajando digamos fijos que decís es un grupo fijo después el resto se suma en algunos en otros no pero así más o menos fijos en ser en fronteras es una cosa estoy hablando todo el tiempo así en ser en fronteras tenemos un grupo administrativo director que son como 10 personas 10 personas de estas 10 personas 6 son más así están ahí siempre y las otras ayudan pero están ahí como sin tanta responsabilidad ok en en onda azul ponele 2 2 4 claro ahí ahí no está porque ahí como que son más familias que tienen personas con autismo en sus familias en sus núcleos familiares entonces es una cosa que en un momento todo está bueno en otro momento estamos con más más cosas no más cuestiones entonces son todos voluntarios en los dos eso entonces todos tienen tripla jornada dupla jornada tripla jornada entonces el voluntariado siempre está ahí en tercer cuarta quinta posición de de tus prioridades no cómo se diferente de eso claro es un poco lo que pasa en surf también como el voluntariado y esto que decían ustedes al principio de de poder lo que pasa en surf es que muchos de los chicos de los voluntarios de los instructores de surf de los que están es el momento de trabajo digamos en la temporada los chicos que colaboran y que están en su escuelita de surf es como el tiempo que le dan a surf sin límites digo es tiempo que ellos no están trabajando en su escuelita entonces ese era como el desafío que nosotros encontramos de decir bueno de qué manera podemos que sea pago aunque sea que se pueda para justamente que sea algo que sea una responsabilidad que tengan un tiempo donde la actividad que tienen que hacer la tienen que hacer porque no es que bueno veo si voy si no voy porque pasaba mucho eso de que el voluntario no le puedes exigir podés exigirle pero no le puedes exigir bueno tenés que estar y si no estás y si no está y bueno no está es porque no viste que por ahí nos pasaba que digo que no esté el fotógrafo voluntario sacamos fotos entre todos ahora que no esté el instructor que por ahí estábamos específico para ese chico y por ahí bueno no pudo o lo que sea o se le complicó o en esa hora esa es su hora de trabajo entonces también desde surf nosotros estamos viendo de qué manera para los puestos que son como muy necesarios y decís bueno en el equipo tenemos que funcionar todos y tiene que estar más allá de la voluntad de uno de donar su tiempo que es un montón pero por ahí y con los voluntarios lo mismo que ustedes era decir bueno qué se les puede ofrecer como devoluciones de poder hacer una comida de poder darle el almuerzo o de poder que haya una vuelta que siempre está igual porque todos están siempre en las devoluciones y es vine con ganas de ayudar y me voy más feliz por todo lo que vino de vuelta pero digo para que eso se quede en equipo y que quede fijo tiene que haber algo como que te mantenga totalmente que tengas la seguridad de decir bueno este es el equipo contamos con este equipo y después extra que puedan venir y colaborar eso siempre suma muchísimo pero tener esa seguridad eso pasa lo mismo con el financiamiento y demás sí con respecto a eso de los instructores los profesores de surf por ejemplo el Onda Azul era en un principio era en parcería con una escuelita de surf que era así eran unos profesores también que daban aulas pero por ejemplo en el surf sin fronteras pasa algo que me parece para mí que es muy copado es que no hay ningún profesor de surf si bien hay un entrenamiento que nos pasó Cisco ¿quién era un profesional? sí pero hay un profesional hay dos o tres chicos que son educadores físicos profesores de educación física más por una cuestión legal porque necesitas que haya un profesor de educación física acá y por una cuestión de aquecimiento obviamente tiene más conocimiento claro pero como que los nosotros llamamos las referencias que son las personas que van a entrar con el alumno y que tienen la responsabilidad sobre ese alumno son personas que fueron entrenadas como nosotras como otros y que vas aprendiendo como colocar esa persona muchas veces los alumnos del Surf Sin Fronteras no es tan surf de performance no sé quiero ir ahí pegar una pared y hacer una maniobra es y entrar ahí y pegar una bola muchas veces es una espumita otro ya pega una pared y es cómo colocar esas personas con seguridad claro entonces los que por ahí ya estamos hace más tiempo y sabemos un poco más vamos entrenando a esas otras personas que vos ves que tienen un perfil que son más seguros que vos vas viendo quién tiene el perfil de instructor y quién por ahí no tanto quién quiere por ahí no tiene tanto perfil pero quiere quiere y entrena entrena y acaba haciendo referencia y es una cosa que nos hizo medio que autosuficientes de no depender de una escuela de surf que al comienzo teníamos en el primer año tuvimos una escuela de surf que nos prestaba todo y era quien hacía pero era una clase muy como si fuera una clase de surf de performance no hay que hacer así y tal y nos dimos cuenta de que no es eso lo que claro que hay personas que sí hay chicos que sí que quieren por ahí evoluir competir hay personas que están en campeonatos adaptados ahora haciendo el circuito y todo pero otros quieren solamente entrar y pegar sus espumas o sus parecidas tipo con seguridad y y por ahí nos dimos cuenta que no es necesario un profesor de surf por ahí sí que ese profesor de surf pasa una instrucción general para todos y a ir generando ahora vimos que en la ¿por la historia? no, por Elisa por Elisa ahora hay un un curso de entrenador de surf adaptado ah mira y que empezó creo que el año pasado y nosotros no lo hicimos este año cuando vimos era el otro día la fecha y tampoco conseguimos o nos colgamos y lo queremos ¿en dólares? sí, es en dólares no es mucho pero es no es mucho pero es es mucho pero es depende para dónde es un montón creo que era no sé daba 300 dólares algo así tipo no es imposible ¿es una formación? ¿es una formación? ¿pero qué se hace durante el año? ¿cuánto dura? no, es tipo tiene una fecha definida por ejemplo creo que es una semana una semana y ahí tiene el que el que es de profesor de surf instructor de surf y ahora hay uno que lanzaron nuevo que es de de surf adaptado en particular y estaban súper interesadas en ver cuál es la información claro mira me acabo de desayunar tampoco tenía idea ahora después voy a averiguar está bueno yo creo que empezaron a poner eso tan específico ahora por la cuestión de las olimpiadas paralimpiadas eso es la ISA que está con el comité olímpico entonces es la ISA que ponen las reglas todo lo que tienen que ser los coachings eso y para el surf adaptado los coachings tienen una participación capaz que voy a decir cualquier cosa pero más activa porque si esos coaching de una persona con deficiencia visual ponele tenés reglas para vos también vos podés estar ahí pero tu participación también tienen un reglamento que tenés que cumplir entonces son diversas cuestiones que son particulares del surf adaptado claro entonces eso es un curso que ya queríamos hacer ya estábamos como con algunas informaciones porque el curso de ISA pasaba una vez una vez al año acá en Brasil porque vienen los profesores los entrenadores a dar el curso que yo creo que era como una semana que tenía la parte teórica y después como unas cuestiones prácticas y se hacía en Sao Paulo entonces nosotras queríamos como uno de nuestros colegas en Serse en Fronteras lo hizo que es el educador físico que es responsable como en su inscripción en la que consta en la asociación así y queríamos ya hacer y cuando yo busqué vi que tenía este específico de coach adaptado y fue una sorpresa así para nosotras también y bueno nos dio este año y ahora lo hacen online ahora lo están haciendo online y para tener esta comprobación de que bueno vos sabes surfear que la persona que está haciendo el curso para ser instructor tiene que surfear y ahí como te piden videos de de tu surfe claro claro y eso y bueno ahí queremos un plan para año año que viene bien ya tienen un plan eso está bueno bueno está buenísimo bueno quiero ver qué hora es porque tenemos que terminar menos 5 porque justo Cristian es otra reunión y me pidió si por favor hoy podíamos terminar menos 5 y yo que estoy con fiebre entonces mi hijo vos encima que te sentís mal no es COVID pero bueno estoy para atrás y para cerrar estábamos pensando con el grupo y demás de que queríamos armar como una guía de digamos de lo que es surf terapia como general ¿no? por lo menos en el grupo nuestro estuvimos hablando y bueno qué ideas y demás y en su momento pensamos bueno por qué no armamos una guía donde poder tener digamos todos todas las organizaciones una guía donde sea bueno qué se hace qué es el surf terapia hablar de cosas generales para poder hacer más esta comunicación y poder mostrar y como tener algo físicamente ¿no? como es esto y por ahí también poner un poco del mar y de los vientos y la marea ¿viste? como armar como una guía que no sea una enciclopedia ¿no? pero una guía donde todos podamos tener lo mismo y podamos como ofrecer ¿no? y expandir un poco lo que lo que hacemos si a ustedes se les ocurre qué cosas pueden estar porque bueno fuimos tirando así como ideas y bueno la idea es juntar todas las ideas y empezar ya a bajarlo a papel y empezar a escribir y bueno ¿no? y compartirlo si a ustedes se les ocurre qué cosas pueden estar dentro de de esa guía que también pensamos en actividades que justo hay otra de las chicas que está haciendo que también es terapista ocupacional y está armando estas actividades yo les había comentado ¿no? como actividades para hacer de acuerdo a la población con la que trabajemos en niños en adultos pero actividades en la arena que se pueden hacer no necesariamente en el momento del agua y del mar y de surfear sino otras actividades bueno como armar algo así para mí son por ahí dos cosas distintas pues si no si va a ser una enciclopedia pero bueno como ir armando algo para poder como esto que nos pasa a todos ¿no? que decimos tenemos todos esta clínica de trabajar y de ver los resultados y poder tener como bajarlo más a papel y decir bueno ya nos organiza a todos ¿no? que es una idea también de los grupos y decir bueno tenemos este espacio para hablar para estar todos dentro de lo mismo y poder compartir digo es una manera de unir todo y tener algo ¿no? como como resultado yo tengo algo así en Onda Azul que tenemos un proyecto ¿no? más con esta cuestión así de metodología y alguna introducción también justificativas objetivos bueno tenemos eso en Onda Azul que lo lo hicimos como un registro ¿no? como registro de obra no sé cómo sería así pero lo hicimos y en Serps en Fronteras hicimos también un manual un manual con algunas informaciones de la asociación y de los materiales ¿no? unas cosas así también tenemos por ahí te comparto con vos y vemos lo que se puede hacer con eso y y de una me me animo mucho para para construir algo así yo creo que está bueno esta esta cuestión de de bajar ¿no? estas ideas y y lo que es el soft terapia y esto de las actividades es es mucho lo que necesito así porque hasta cuando hablábamos de los voluntarios y eso sentimos que hay que tener más momentos de interacción del grupo ¿no? porque justo ponele en onda azul no tenemos un momento en que todos sentan y se hablan estamos en círculo pero para calentar y eso entonces es muy individual entonces tener más momentos que que haga con que el grupo comparta una otra cosa es hacer con que los voluntarios compartan entre sí también porque a veces pasa que estamos a seis meses voluntariando el mismo proyecto pero no sé qué haces no sé tu profesión no sé dónde hay intercambio ahí para que este grupo como las personas pensen no voy a ir voy a encontrar tal y tal persona que me gusta este este entonces una cosa que amás pero bueno estas actividades juegos cosas así nos hace falta yo creo que esto nos hace falta la próxima el próximo encuentro yo ahora estoy traduciendo lo que Megan se llama que hizo las actividades y vamos a sumarle más actividades a estas mismas y las compartimos entonces el próximo encuentro podemos hacer de compartir las actividades perfecto ya compartirlas digamos desde esto de contarlas y de cada uno ya tenerlas o sea compartirlas en el grupo y que está buenísimo para implementar de una justo esta semana la computadora se fue y estoy con otra así que voy a tener que de alguna manera rescatar estos archivos del proyecto y del manual y así que consiga te comparto dale buenísimo dale y justo ahora menos 5 mirá cerramos que prolijidad impecable impecable lo nuestro bueno chicas gracias por por estar y por compartir este momento y bueno estamos ahí al habla estamos y ¿tienen algún grupo de whatsapp del grupo este? habíamos armado yo ahora les voy a mandar al mail les voy a las voy a sumar al google drive yo soy muy mala con tecnológicamente por eso me cuesta viste no soy muy buena entonces digo estoy generando un grupo y digo me cuesta mucho toda la parte de los sistemas y demás hay un grupo está en el google drive que las voy a compartir y ahí están pusimos los teléfonos para armar el grupo de whatsapp del cual nunca lo armé debo hacer reconocer que esa parte también pero gracias porque ahora lo voy a armar por esto que preguntás cualquier cosa te puedo ayudar con algo por favor te lo pido necesito dale y también ahora para diciembre probablemente vayamos para Argentina así que si el proyecto está si los proyectos están ahí funcionando nos encantaría pasar a conocer de uno feliz feliz de recibir o sea es que el proyecto o lo hacemos o sea va a estar segura dale te aguardo ahí el mail dale te mando un mail chau 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 maría hablan rápido si hablan rápido seré lento gracias estoy estoy aprendiendo español muy bien yo soy muy acelerada para hablar si escuchar escucho I did hear the whatsapp I think you should start the whatsapp group because I think you have enough and you know maría whoever's number you have just start one and then everybody will go wait I want to be part of that and and I might put that on social media um about this the whatsapp group so not people's numbers but that that there's a spanish spanish-speaking whatsapp group so I would just start that maría and I have a lot of the numbers so I will share ok thank you gracias buenas tardes besos bye bye adios adios adios